Tu sabes que las traiciones no me gustan, porque yo soy el mero chingón de... Música En la vida bien se aprende, hay que saber sostener y te de todo algún mal... Si gana también se pierde, y aunque muchas cosas fuertes te debes bien cuidar... Y nunca agachar la mirada, porque tienes que pelear... Música Respeto pa' quien respeta, y ayudar a quien merezca la mano que no hay más... Con las armas no se juega, y se usan si se ofrece si se necesita matar... Música De seguro han fallado por ahí, y se trata de un rival... Música Es muy dulce la venganza, y de veras que encanta cuando tienes de pie algún rival... Música En las armas y traición, tiene que ver discreción, para poder tener un final... Música Y acabar con esto ya... Música Música Y con ese negocio compadre, yo le voy a entrar... No me importa lo que sea, a mi lo que me gusta es ganar el billete... Música Oye Ricky... ¿Ya viste estos Rujos? Os tra Nein! un chico de lana, güey. Sabes qué, cabrón. Ya los estoy sorregando. Aparte de que les vamos a bajar los billetes, los vamos a mandar para el otro mundo lo más pronto posible. Esto es todo. Gracias, güey. Hecho. Listo, muchachos. Adiós, compadre. Me gustan los billetes. ¡Ide, compadre! ¡Ide! ¡Qué bárbaro! ¡Ide! ¿Cómo ven? ¡Ide! Hay que divertirnos, compadre. ¡Para eso son los billetes! Oye, Ricky. Voy a mandar a los muchachos por las armas. ¿Cómo ves? Para darle en la madre a sus viejitos. ¿Sabes qué? Ya me hormigue las manos, cabrón, para quitarles la moneda a este par de pendejos. Va a ser más fácil que quitarles un dulce a un niño. Así es que mande a estos cabrones. ¡Ven a los muchachos! ¿Escucharon, muchachos? Vengan por las armas. Hay que tener cuidado, compadre. Porque estos cabrones que estaban ahí se nos quedaron viendo cuando usted sacó el paqueto de billetes, eh. No se preocupe, compadre. Mire. Mire lo que traigo. Qué chulada. No se preocupe de eso. Es de las que compró. Son de las que compré en Estados Unidos. Me parece muy bien. Oye, compadre. ¿Por qué no vamos a otro lugar? Yo conozco un lugar bien chingón, donde hay unas muchachitas que vieran qué chingonas están. ¿Qué le parece? Pues vámonos. Lo que me sobra es el dinero. Pues vámonos. Ya dijo. A mí no me deje abajo en ese negocio. Porque está bien bueno. No, a mí no me importa arriesgar la vida. Vámonos. No, compadre. ¿Qué es lo que te digo? Te traje un lugar bien chingón. Además, aquí hay unas viejas bien buenas. Y nos las vamos a pasar toda madre. Siéntate. Y ahorita vamos a pedir cerveza. Ok, compadre. ¿Sí? Hay que convivir. Y estar toda. ¿Y la cerveza qué pasó? Pues no sé, compadre. Yo ando calientito. Un chingo de sed, hombre. Ahí viene ya, compadre. Ahí viene. Qué bueno. Ah, mi boca. Mira. Oye, mira. Ahí están esos cabrones. ¿Qué te parece? ¿Ahora es cuándo, hijo de la chingada? Vamos a chingarlos. No cabe duda, mi cabrón. De qué suerte tenemos. Qué chamba de poca madre tenemos. Ahorita no nos echamos al plato. No te preguntes. Vamos a chingarnos, hermano. O sea, ahorita llegando. Yo entro. Yo te cubro por la parte de atrás. Tú bajas en un tiza ahí. Para amagarlos de volada. Sale. Primeramente, Dios. Que nos salga bien en su jale. Porque en este nos alcanamos. 10, 4. Vamos adelante. No se muevan, hijos de la chingada. Esto es un asalto, cabrón. Ven acá. Esto te pasa por andar de presunida, cabrón. Saca la feria, güey. ¿Dónde está ese billete? No te muevas porque te matico de la chingada. No me vayas. ¡Ay! ¡Vámonos! 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 Compadre, ya ve. Qué chingados arreglaron estos cabrones, eh. Sí, compadre. Le dije. Esos se nos están quedando viendo. Y cuando sacó la pocha de billetes. Compadre, yo creo que en unos días le voy a hablar para que me acompañe a la venta de las armas. ¿Cómo ve? Ya dijo compadre Reyes. Ya saben que yo no le fallo y lo acompaño. Pues que no se diga más, compadre. ¡Vámonos! ¡Vámonos, compadre! ¡Hey! Pónganse listos, cabrones. Va a llegar un cargamento de armas y no quiero errores. Pónganse al cien. ¿Oyeron? Pónganse al cien. ¿Sabes qué, Ricky? Uno de mis contactos me dijo que aquí es donde se va a hacer la compra de armas. Y quiero que los madruguemos. ¿Sabes qué, cabrón? Estoy admirado de los contactos que tú tienes. Y ahorita es el momento de hacer billetes. Vamos por ellos, cabrón. Vamos, cabrón. No por algo me dicen el cachorro. Tú sabes que aquí, con esto es algo en grande. Yo lo sé. ¡Vámonos, sobrillas! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Buenas tardes mi amigo, oiga, andamos buscando por ahí chambia, ya ve que ahorita esta la crisis muy fuerte, queremos tener una chambita por ahí para nosotros, somos dos, y trabajamos pues a todo lo que da, aunque esta para sacar para comer, usted dice. Mira mi amigo, aquí no hay chamba, va a hacer mucho la chingada de aquí. Hey mi amigo, no es para tanto hombre, vamos a venirnos a pedirle chambita. Muchas gracias compañeros. Vámonos, gracias eh. Baja el rifle cabrón, baja el rifle. Tranquilo, tranquilo. Muchachos, venga para acá. Ok, muy malo, cabrón. Tranquilo. ¡Fuego! Buenas tardes mi jefe ¿Quiénes son ustedes cabrones? ¡Quieto cabrón! ¿A poco no me conoces compa? ¿Soy el cachorro? El cachorro que no se te olvide pendejo ¡Levántate cabrón! Vas a saber quién es el cachorro pendejo ¿Con quién es con armas idiota? ¡Habla cabrón! Mira viejito pendejo Te voy a decir una cosa ¿Si sabes por qué traigo dos relojes pendejo? Porque no una es la hora de México Y la otra es ¿Cuándo te vas a morir güey? Y te falta media hora pendejo O escupes o te cargas la chingada ¿Entendiste güey? Es usted jefe ¿Vas a decir a qué hora se le entrega o qué cabrón? ¡Habla cabrón! ¡Habla! ¿No te enseñaron a hablar o qué? En media hora En media hora hijos de la chingada Que sea seguro hijo de la chingada Donde te equivoques te cargó la chingada ¡Jáldatelo por allá al cabrón! ¡Vámonos! Pancho La putiza que te vamos a dar Se te va a quedar grabada para siempre en tu mente ¿Estás confesado pendejo? ¡Cámenale cabrón! ¿Estás confesado? Amárrenlo, amárrenlo Amárrenlo rápido ya ¿Qué vamos a hacer con el jefe? ¡Chígalo Ricky! ¡Chígalo güey! Amárrenlo Amárrenlo ¡Ámérrenlo! ¡Vámonos con el cabrón! ¡Hacenlo para atrás! ¡Amárrenlo güey! ¡Ahá! Te va a cargar la chingada Pendejo ¡Te llevó la chingada viejito pendejo! ¡Ambra al güey! ¡Pámonos con el jefe! ¡Háganlo rápido! Que para eso los traigo ¡Dale patrón! Este cabrón no te escapa jamás y de las Islas Marías golpelo, golpelo pendejo hijito cabrón para que sepas quien es el cachorro pendejo a ver que hacemos con la gente ya hay que matarlo hay que matarlo ya ya le tiro gracias patrón nos vemos en el infierno que bien trabajan cabrones por algo los tengo aquí por lo menos que siguen cabrones ¿saben que? quiero las cosas rápido ahorita vienen dos personas traen un cargamento fuerte de armas me van a seguir ustedes el juego me voy a hacer pasar por Don Pancho Don Pancho se fue pónganse trucha cabrones quiero que no los vayan a conocer por eso quiero que se pongan capuchas porque los voy a ocupar vamos a hacer el plan aquí como todo quedamos recibimos la carga les damos el dinero y en una barranca los vamos a entrocar cuente con nosotros que para eso estamos no mas diga rana y nosotros brincamos jejeje pues no se diga mas cabrones no quiera errores vamonos lo que usted diga mi cachorro debido a que acá el trabajo que tenemos eh tenemos una profesión de lo mas chingon cabron y nos ocupa estudiar 16 años jajajajaja miраш asi es oye cabrón te dieron credit esta creda esta chingon no creda se me hace que si tienes tarjeta de credito cabron la tarjeta es esto cabrón le moche la maceta un hijo de la chingada que andaba mal peinado mi Ricky cabrón no deja peinarme bien cabrones porque voy a echar hasta pinche glostora o limón a ver que chingados o te mocho las manos cabrones y te quito los relojes no cabe duda mi pinche hey cabrones ya basta de tanta plática y pónganse esto vamonos mi Ricky joder su chingada con este calorón que hace pero ni pedo jefe lo que usted diga a sus puestos cabrones porque ya me avisaron que vienen a dos cuadras que vienen a dos cuadras buenas tardes que chingados quieren venimos a buscar a don Pancho somos los que le traemos las armas espérenme de aquí dejen avisarle oye patrón ya están los señores de la entrega de la entrega y Ricky son los rucos que chingamos allá en la fogata norteña para que no te vayas a quitar la capucha que hacemos con ellos hazlos pasar salen ponte trucha cabrón no quiero errores pasenle primero que nada aquí las armas por favor pasenle 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 compadre para que se haga el negocio cálmense rucos soy trabajador de don Pancho me llamo Martín Guzmán pero me apodan el cachorro pasenle a sentarse por favor aquí están las armas chécalas vamos a ver miren nomás va muy bien ponlo allá aquí tiene el dinero espero que esté completo chequenlo por favor está bien está muy bien confían a nosotros ¿verdad? sí ok nos vemos vámonos compadre vámonos que les vaya bien señores vámonos cuidado y que les vaya bien gracias gracias quítense las máscaras ay esta chingera ya no estaba vamos a apurarle vamos a quitarle la fe de esos rucos espérense ¿qué pasó? ¿saben qué cabrones? mejor vamos a darle chance que se vayan estos rucos porque siento que nos van a matar estos cabrones son muy cabrones esos señores vamos a planear mejor y ver cómo los vamos a chingar yo siento que si es mejor patrón porque nosotros ya los chingamos una vez y van a estar bien ariscos estos güeyes ¿cómo ves Ricky? así es ya los chingamos una vez serían muy pendejos de confiar acá guachos pendejos traen mucho dinero van a andar festejando aquí y allá se van a desaprevenir y nos vamos a chingar usted no se preocupe jefe vamos a planearlo vámonos vámonos ¿qué crees compadre? ya vienen estos cabrones con las armas de California sí compadre Reyes porque en estos negocios es chivo brincado y chivo pagado ve pues porque quiero que tú personalmente les entregues el dinero y te traen las armas perfecto oye 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 Tito está bueno por acá parece que va a haber fiesta compa que en estas fiestas hay muchas chamacas mi debilidad mi debilidad Tito ni modo está está bueno esto mira me voy a parar aquí un rato para dar un volteón si quieres aquí me esperas Tito voy a ver qué onda cuéntate bien cabrone en una hora si te la quieres llevar la camioneta llévatela y si no pues aquí nos vemos va a ver si abre la leche pero ahora sí marajeala más despacio ¿de qué se trata? fíjate que mi compadre me mandó entregar unas armas y me dieron 100 mil dólares y ahí los traigo en el carro y no se los he entregado ah piensas chingarte que es un padre Romulo Romulo las traiciones no son buenas Romulo todos los traicioneros terminan bajo tierra y a veces ni los entiendes como los padres es que fue Dios te entera mejor que mira que esto es muy jodido pues la verdad sí tú sabes que siempre andamos jodido y ahorita que está la oportunidad yo quisiera que tú me ayudaras que nos fueran los Estados Unidos ponerse a dejar y poner un negocio hasta el bueno son malas es el consejo que se debe aquí le luchamos cortese bien mi amigo 10 mil al verte hey compa yo le voy 10 mil al rojo pero dólares ¿apoco es muy chingón? o te sientes muy chingón porque vienes con Luis Macarena el cojo te quiero hacer una pregunta tú no eres de que cuando pierden matan no compa mira sus palabras aquí hay dinero y hay huevos pues van los 10 mil dólares amigo recuerde lo que le dije no saque sus armas cuando pierda van los 10 mil dólares ya chingamos compa ya chingamos compa ahorita nos pagan ahorita nos pagan amigos nos ganó la buena gracias con Luis Macarena el cojo disculpenme el aroma señor no hay problema de Apaxingán ah de San Antonio háblale de San Antonio va a participar aquí en SPL se ve que si va ganando porque trae asientos de las chivas que chulada de Feria me tocó ver Maribel eso nunca lo he visto en Estados Unidos no hay como México con mi amor con eso me encanta mi padre sí ya sí ya no hay como no hay como sí no hay como sí no hay como Nicoleando el chapo por donde quiera Y grita a los cuatro vientos, aquí está, Guzmán Lojera Si quieren alguna tranza Recen que me escuche, quiera No haya yo que me detenga en mi cárcel, que no la brinque Por eso tengo millones, gracias les doy a los gringos Si os habla, los trae al cerote Yo los traigo a poros gringos Yo sé que valgo millones y dólares, no pesitos También sé que hay recompensa y van sobre mis cuecitos Pa' que le hacen tanto al Rambo Ya saben cómo la rinco No haya yo que me detenga en mi cárcel, que no me brinque Por eso tengo millones, gracias les doy a los gringos Si os ama, los trae al cerote Yo los traigo a poros brincos Desde que salí del bote me siento más suavecito Toda la raza me quiere y saben que soy macizo Cuando viviste y coleando Nado como pescadito No haya yo que me detenga en mi cárcel, que no me brinque Por eso tengo millones, gracias les doy a los gringos Si os ama, los trae al cerote Yo los traigo a poros brincos No hay yo que me detenga en mi cárcel Y no hay yo, los traigo a poros brincos K следúe a los caras No hay yo que me detenga en mi cárcel Música Le traigo su cerveza, enseguida le traigo su bolsa Buérale, es rapido Que bueno, que bueno Servido señor Servido sabroso Gracias Gracias Música 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 Ramiro, mira, un amigo que vino de Estados Unidos Música Te voy a presentar a mi compadre Reyes Él es un amigo que vino de Estados Unidos Mucho gusto, señor Reyes Siéntate Gracias Siéntate Yo ahorita vengo, compadre Voy a ir al baño Gracias, señor Será para los manos, ¿eh? Sí ¿Y cómo te ha ido, Ramiro? Bien, Rómulo Oye Este es el compadre Que querías traicionar Que bárbaro Mira, Rómulo Se ve que es muy buen hombre Pero Tú sabes lo que haces Ya te dije allá en la feria Nunca le muerdas la mano A que te da de comer ¿Y desde cuándo se conocen? Hace muchos años que conozco a este cabrón Pues a mí también me gustaría ser su amigo ¿Te la voy las manos? Claro que sí Claro, yo soy amigo de todos, amigo Y más que nada con los de aquí de Afascinar Michoacán, compadre Migan algo, migan algo, hombre Yo los invito, chingado Amigo Trégale unas heredas aquí a mis amigos Seguidas Así es que Todo bien Todo bien Todo bien Se ve que se aprecian mucho Sí Yo Che bueno No, y lo bueno, compadre Fue que no le venimos a Ramiro Porque ese cabrón Es de dos, tres días en la borrachera Hombre, pa' qué quiere Ah, qué Ramiro ¿Sabe qué? Vámonos al rancho, compadre Vámonos Allá nos echamos un trago Vámonos Qué buena gente contrataste, cabrón Miren, cabrones, los contraté Porque aquí es el rancho de Don Reyes Va a venir ahorita y quiero que lo atoremos Y aquí es donde lo vamos a atorar Y no quiero fallas Tú me respondes, cabrón Viejos, no me defrauden Enrique, dale un regalito, cabrón Claro que sí El jefe es buena onda, cabrón Pero no quiere fallas Para que se armen de huevos Y le entren con todo Echile Ya está Es un pasecito de los veros buenos Es pura calidad esto Un huevo Y no quiero fallas, recuerden Con todo Ahorita viene la acción La de veras Alcesto es bueno Así es que prepárense Aquí estamos Al 100 Al 100 Y no quiere fallas el jefe Sobre él Vámonos Mire, compadre Esta es mi nueva gente ¿Y si son sicarios? Son sicarios De los meros buenos Me parece bien Compadre Estoy feliz Hay que festejar Claro que sí Échense un trago Y vámonos al rancho, compadre Vámonos 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 ¿Y esto qué es, compadre? Dele para los malos No van a matar Dele Vénese, compadre Vámonos Vámonos No, 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 no No, no Pero, no 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 Vámonos They are � ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Vámonos! ¡Retirada! ¡Cachorro! ¡Está vivo! ¡Llévenselo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Fuerte, cachorro! ¡Cachorro! ¡Vámonos! ¿Qué pasó camarada? Ya estamos acá, reunidos. ¿Dónde quedamos? Ya está. ¿Sabes qué cabrón? La neta, sentí que cabrón que ya no lo hacías. Cuando te mire tirado, dije, este güey está muerto. No, lo bueno es que estamos todos acondidos. Esos Ruki se los va a cargar la verga. ¡A huevo güey! Porque, ¿sabes qué? Lo que te hicieron, eso no se queda así. Vamos a tomarnos una cerveza para arriba. ¿Qué te parece, mi Ricky? Bueno, compañero. ¡Opa! Bueno, ¿qué pasó camarada? Sí, ya estamos por aquí, todos los compadres. Vénganse aquí, los esperamos. Vamos a festejar. Aunque no es su totalidad, pero ahí la llevamos. Los esperamos aquí. Ya está. ¿Qué viejo no trae aditivo ahí para el cerebro? Ah, ¿cómo no? Yo siempre ando bien refaccionado, compadre. Es todo ahí para el bolsillo ahorita. Con este, no va a sentir ni la pinche mano. Échale. Es de la cosecha de allá. No. Ok. ¿Sabes que ahí viene el jefe? Oh, pues aquí están listos. A ver, ¿cómo se porta con nosotros? La panita. Nos toca a día de pago, güey. Ah, bueno. Ya quiero divertirnos a pachanear la de oro, güey. Ah, bueno. ¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo andan con el agarre ayer? Pues todo medio cabrón, mi jefe, eh. No cree que fue tan fácil. Sí. Pero aquí estamos, a lo que se ofrezca. Y la verdad, ocupamos un billetito apenas a divertir. A huevo. Porque pura putasera con un género. No, gira. Este está con la mano chingada, pues. Pues miren muchachos. Acerca del dinero, ahorita no hay el modo de pagarles. Lo que pasa es que nos han decomisado mucha mercancía y... Espérense un rato más y... Mire jefe, yo creo que usted tiene bastante. Volverse como a mi gato. El lolo se ve, mire. No me estés tocando, cabrón. Yo soy tu patrón y me respetas. Tranquilo pues, jefe. Tranquilo, no es para que se enoje. Es para que se enoje. Bájen las armas, bájenlas. Tranquilo, tranquilo patrón. Si no te parece, a la chingada cabrón. Bájenla patrón, bájenla, bájenla. Bien muchachos, a lo que yo venía, era felicitarles por el trabajo que hicieron ayer. Y les tengo una fiesta preparada en el Max. Ahí los espero, no falten. Oye, Espicudo. Y qué milagro, qué andas haciendo por aquí. Qué aires te aventaron. Ya ves, me vine a dar unas vueltas aquí a la región de Paxingán. Un amigo mío que tengo aquí, un Reyes. Creo que trae problemas. Y pues vamos a checar, a ver en qué le puedo ayudar. Ah, entonces solamente viniste por los problemas que tienes, no porque viniste a visitarme. No te molestes. Tú sabes que yo he venido muchas veces a verte. Nada más que ahora me tocó un problema con mi amigo Reyes. Y eso es lo que me trajo ahora. Bueno, por esta vez te la voy a dejar pasar. Buenas noches. Buenas noches. Pásale, estás en tu casa. Bueno, yo me retiro para que ustedes puedan hablar. Está bueno. Pásale, estás en tu casa. ¿Qué, Epicudo? ¿Cómo te ha ido? Pues todo muy bien. Pues aquí visitando las estrellas. A ver qué problemas traes por ahí. Pues mira, Epicudo, te mandé llamar. Porque ayer tuve una fuerte balacera. Y me mataron muchos hombres. Bueno, ¿y ese problema qué tiene que ver conmigo? Pero dime para qué soy bueno. Lo que quiero es que me ayudes con tu gente. Porque me han dicho en la región que tú eres un chingón. Pues tú nomás dime. ¿Cuántas camionetas quieres que te mande repletas de hombres? Ahora sí, con tu ayuda, el cachorro se va para abajo. Pues eso ni dudarlo. Esos cachorros son puras bolas de mocosos. Vas a ver que el día de mañana tú vas a ser el mero chingón de aquí de la región de Apaxingar. Gracias, José. Por eso te dicen el Epicudo. Pues aquí estamos para servirte. Gracias. Ya sabes. En la vida bien se aprende. Hay que ver. Hay que saber sostener y te de todo algún mal. Si gana también se pierde. Y aunque muchas cosas polites te debes bien cuidar. Y nunca agachar la mirada por si tienes que pelear. Respeto pa' quien respeta y ayudar a quien merezca la mano que no hay más. Con las armas no se juega. Y se usan si se ofrece si se necesita. PIBRE TELEPHONÍA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué milagro? Voy llegando de Estados Unidos y traigo un trailer bien cargado de armas. Ah, qué buen hombre. Me da gusto que vayas progresando. Eso es lo importante en la vida. Pero ahorita vengo a pedirte un favor. Yo sé que tú conoces al cachorro. Dicen que es un chingón en la región. Ah, pues yo trabajo con él. ¿Qué se te ofrece? Quiero que secuestren a la hija de Rómulo, el compadre de mi tío y lo maten a ese cabrón. Y los 100 mil dólares que trae Rómulo, quédenselos, pero matenlo a ese cabrón. Cuenta con ello. Nosotros no lo echamos al pinche plato. Fierro mi Ricky. Ahí estamos. Vengo a que me tomes otro diente, cabrón. Y con la misma pistola tuya te voy a matar. Cálmate, cabrón. Cálmate. Te dije del trato de tu tío. Ibas a ganar dólares. Mucho dinero. No más no quisiste entrar, ¿de verdad? Cálmate. Cálmate. Jично. Erescan monkey que te está abarcando, cabrón. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué? Traeme una botella Deja el rifle aquí Sírveme un trago Y te quitas esa capucha ¡Suscríbete! 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 Eso es todo bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo Isabel Né, buen trabajo muchachapa ¡Tacha la mirada! ¡Tapa los ojos! ¡Tacha la mirada! ¡Calmadita! ¡Calmada! ¡Ey, ey, ey! ¡Calmada si no quieres que te pase algo! ¡Calmada, coopera! ¡Suélteme viejo asqueroso! Ya sé, ¿sabes qué mi amorcito? Si no cooperas vas a llegar a tu casa en pedazos pendeja ¡Vas a hacer lo que yo diga! Si estás de acuerdo estúpida si no te va a cargar la chingada ¿Escuchaste? Pues, déjenme en paz, yo no hice nada ¡Cállate! Tú no, pero tú vas a ser... Tranquilita, coopera y no te pasa nada Tranquila, no te va a pasar nada Tranquilita, tranquilita ¿Ok? Tranquila mi hija, espérame ¡Calmada! ¡Déjenme en paz! ¡Cállate, cállate por favor! ¡Cállate! Voy a hacer una llamada ahorita Y quiero que le digas a tu papá que venga por ti Si no cooperas te va a cargar toda la chingada En pedazos como lo estás oyendo ¿Escuchaste? Sí, pero ya Ok Pásale el teléfono Espérame Bueno Señor, tiene una llamada Háblale Papá, por favor me tienes secuestrada, ayúdame ¿Oíste cabrón? Queremos que vengas al domicilio ubicado en la calle Hidalgo número 6 ¡Sin gente cabrón! Papá, tengo miedo No me le hagan nada No me le hagan nada Hidalgo 6 Voy para allá ¡Papá! 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 ¿Qué te hicieron hija? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Ey! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡No le hagas nada ¡No le hagas nada! ¡No le hagas nada! ¡Llévatela! ¡No le hagas nada a mi hija! ¡Ey! ¡La vamos a soltar cabrón! ¡Por favor! ¡Vente! ¡Vente! ¡Tú vente por acá! ¡Vente! ¡Órale! ¡Siéntelo! ¡Nárralo! ¡No me voy a lavar! ¿Sabes por qué te tenemos aquí cabrón? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque traicionaste! ¡Vámonos! ¡Mira cabrón! ¡Vengase! ¡Quiero ver los huevos que tienes! ¡Mata a este cabrón! ¡Mátalo! ¡Te estoy diciendo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Dale cabrón! ¡Te estoy diciendo! ¡Eso le pasa a los pinches traicioneros! ¡Pendejo! ¡Pinche basura cabrona! ¡ románta! ¡Me había maduron! ¡Me había hecho ya quedarse! Para decirle que ya maté a tu compadre Mira cabrón Si no te largas tú te harás el próximo Porque en esta área Nomás voy a vender armas yo ¿Qué escuchaste cabrón? O de su puta madre Matarme a mi compadre Romulo ¿Qué pasó mi George? ¿Qué habías hecho pues? Pues aquí andamos en la juzgada ya sabe ¿Para qué soy bueno o qué? Mire, he estado yo pensando Que definitivamente El señor Reyes nos conviene Ahí hay billete Hay respeto Y tenemos todo Además el cabrón de ese pinche mocoso Ya me cagó el palo el güey Ya me tiene hasta la chingada Y quiero que nos cambiemos de bando Si usted está de acuerdo ¿Sabe qué mi Ricky? Pues yo una vez le dije que yo estaba puesto Y al 100 con usted Si usted cree que tenemos que irnos con Don Reyes Cuente conmigo Y como usted lo dijo y se lo vuelvo a repetir Yo también Juntos hasta la muerte Y vamos a darle para adelante Estoy plenamente seguro Que eso es lo que nos conviene Por el bien de los dos Pues no se hable más Vámonos adelante Hasta la muerte Vamos Bueno Señor Reyes Le hablo para comunicarle Que a partir del día de mañana Estamos trabajando con usted Si ya me puse de acuerdo con Ricky Y estamos listos para estar con usted Pero eso si Lo único que le pedimos Que nuestro pago Sea puntual Y no nos falle De acuerdo El día de mañana Nos miramos Gracias por ver el día de mañana Gracias por ver el día de mañana ¿Te acuerdas de lo que me iba a mandar Mi amigo El futuro? Sí gente Pues ya me llegó Y allá fue la amistad Toda la gente Para que la prepares Y hoy en la noche Nos vamos a una boda Y tus tantas mentiras Te conté de mi vida Y de amores pasados Que me habían destrozado Que me habían humillado Tú curaste mis peces Yo soñaba en tus brazos Y curaste mis alas Que traía en pedazos Conocí un mundo nuevo ¿Todo para qué? Cuando más te quería También me fallaste Resultaste sin piel Y quemaste mi sala Ya sin plumas Me quedé Mira con que me pagas Todo lo que yo te amé Y rompiste mi sala Ya jamás volaré Abrazado a tu cuerpo Te aferraba la vida Disfrutando tus besos Y tus tantas mentiras Te conté de mi vida Y de amores pasados Que me habían destrozado Que me habían humillado Tú curaste mis peces Yo soñaba en tus brazos Y curaste mis alas Que traía en pedazos Conocí un mundo nuevo ¿Todo para qué? Cuando más te quería También me fallaste Resultaste sin piel Y quemaste mi sala Ya sin plumas Me quedé Mira con que me pagas Todo lo que yo te amé Y rompiste mis alas Ya jamás volaré Un saludo para el señor Que se la pasa jalando Se la risca y se la cala Aunque vaya caminando Se la risca y se la cala Se la cala Se la risca Se la risca Se la cala Se la risca Se la jala La manga de la camisa Se la risca Y se la cala La manga de la camisa Se la risca Yo vi que le regaló La camisa a mi compadre Como no sabe a la talla Le quedó un poco grande Yo vi que le regaló La camisa a mi compadre Como no sabe a la talla Le quedó un poco grande Se la risca Y se la jala La manga de la camisa Se la risca Y se la cala La manga de la camisa La manga de la camisa Se la risca y se la cala, se la cala, se la risca, se la risca y se la cala, se la risca y se la cala, la manga de la camisa. Joder, de su puta madre se poncho esta perra llanta. Joder, de su perra madre no me contestan. Mira, ahí vienen estos cabronos, no se van a morir tan pronto. ¿Don Reyes? ¡Suelta el arma cabron! ¡También viene contigo cabron! ¡No, no, no, no! ¡No, no solo cabron! ¡No, no solo! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que me traicionaste? ¿Qué es lo que me traicionaste? ¿Qué es lo que traicionaste? ¿Qué es lo que me traicionaste? ¡Cambiénale! ¡Cambiénale! ¡Pendécho, cabrón! Gabi ¡Que dos peló el pinche caporro! pero yo siendo la encuentro mañana ¡Pamelo! ¡Qué te parece la cuela salsa! Qué buena idea tuviste pinche gordo en verte traído este trale, estos pendejos ni se le esperan en que venimos. Mire cachorro para eso me contrató y esto que venimos en este trale es un factor sorpresa patrón y les vamos a dar en su madre porque no es justo que lo haga tras su lado patrón. Que no se diga más gordo vamos a darle cabrón. Vamonos. No te preocupes cachorro ahorita les vamos en su madre a la hora que lleguen. Y es el trale que el principal no vayan a fijarlo. ¿Quieres saber de quién es Andréle, puto? ¡Saltame solo! 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 ¡Ven por eso! ¡Asiento los buenos carros sin balas! ¿Qué? ¿Cómo están? Señor Reyes. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí esperándolos señor. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí, pues ahora sí que al 100. Esperando para ver. A sus órdenes mi jefe. Pues fíjate que ayer mate al cachorro. ¿A poco? Sí. ¿Y le sabe qué patrón? Ese cabrón le traíamos ganas yo y el Ricky. Por una mamada que le hizo aquí a mi compa. Pero pues, ahora sí. Se nos adelantó. Ya nos ahorró el trabajo jefe. Pero mero provocaríamos personalmente al cabrón. ¿Y qué pasó con mi hija de Rosita? Pues fíjese patrón. Que el cachorro estuvo abusando de ella. Pero en la primera oportunidad que tuvo. Se le peló. De veras. Trae agallas. Pues sí que salió brava su ahijada, oiga. Y eso es bueno. Proviene de una buena raza, no cabe duda. Y pues sabe una cosa. Lo pasado pasado. De aquí para adelante estamos al 100 con usted. Lo que usted ordene. Bueno, me da mucho gusto que mi angada esté bien. Pues sí muchachos. Voy a organizar una gran fiesta para que no falten. Allí estaremos. Pues vámonos. Vámonos. Vámonos señor. Vámonos. 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 No, no, no. Vámonos No cabe duda mi amigo ¿Qué fiesta tan chingona está organizando Don Reyes? Claro que sí compadre Este merece un brindis por él ¿Pero un pase o qué güey? No, pues bien Ya está, pues le vamos por ahí o qué No, pues donde quiera Bueno, pues sí, ahorita llega Sí, quiero disfrutar el momento, la fiesta Ay, mira la cabezada Es que está bien, Don Reyes ¿A poco no está guapo? Ay, me dice ¿No? Lo que tiene es billetes Bueno, es que el dinero hace ver más guapo al hombre No, hombre, guapo, el que viene allá, mira ¿Cuál? Este ¿Cómo están? Bien, bien, adelante Unas cubitas Te invitamos a la cubita ¿Cómo estás? ¿Y Don Reyes? ¿No ha llegado? No, no debe de tardar Ya casi, ¿verdad? Sí, ya no Quedó que en un ratito Este, de hecho lo estamos esperando Porque queremos brindar con él Ah, pues lo esperaremos ¿Sí? ¿Lo quieres conocer? Claro que sí Pues te lo presentamos ¿Gustas una cuba? Sí, gracias Estábamos platicando de los hombres guapos precisamente Y en eso llegas tú, ¿eh? ¿Guapo yo? Sí, claro que sí, ¿verdad? Sí, mucho Salud Pues salud Por la fiesta, por el gusto, por el placer ¿Sabes qué, mi George? Ahora sí nos mejoramos con este Don Reyes Este viejón tiene bastante conecte Y la verdad, todo lo que lo rodea Es pura protección Y puro billete grande Te dije que la diferencia se iba a notar No que con el cachorro Ni el pinche sueldo nos pagaba, cabrón Oye, como que ya se está tardando este viejón, ¿no? Ya se me hace agua la saliva Para cambiarme de nombre Quiero ponerme estúpido esta noche Buenas tardes señores Buenas tardes señores Buenas tardes Trabajando con usted, Don Reyes Así es Muy honrados Ay, qué rico con este calor La cubita Pues parece que ya llegó Don Reyes Sí, sí, es él Es él Ahí trae a sus guardias Preséntamelo ¿Ya lo quieres conocer? Sí Dejen ver si lo puedo traer ¿Qué se le ofrezco? Quiero hablar con Don Reyes Déjala pasar Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Queremos con mis amigas A ver si nos das el honor De ir a brindar con nosotros ¿Puedes? Sí, con mucho gusto Gracias Esperen aquí Esperen aquí Queremos brindar con usted ¿Qué tal? Le presento a un amigo Se llama Ángel Don Reyes Eso es de parte del cachorro Don Reyes ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Levátalo! En la vida bien se aprende Hay que saber sostener Se ríe de todo Algún mal Si gana también se pierde Y aunque muchas cosas por rites Te debes bien cuidar Y nunca agachar la mirada Por si tienes que pelear Respeto pa' quien respeta Y ayudar a quien merezca La mano Que no hay más Que no hay más Con las armas no se juega Y se usan Si se ofrece Si se necesita matar De seguro De seguro han fallado por ahí Y se trata de un rival Es muy dulce la venganza Y te verás Y te verás que encanta Y te verás que encanta Cuando tienes de pie a algún rival Una atrevisión sale cara Aunque en veces no te salvas Por nada Lo hecho está Y si quieres salir vivo Tienes que tener motivos Y pruebas pa' mostrar Que no has fallado en nada O te tienen que matar Al pisar en la cabeza Y tener la inteligencia De todo bien pensar Ser un hombre precavido Y también tener estilo Cuando se ocupa matar Y de sangre te has manchado ya Y no te puedes limpiar Es muy dulce la venganza Y te verás que encanta Cuando tienes de pie a algún rival En las armas y traición Tiene que ver discreción Para poder tener un final